9 con 4 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana, recibimos ahora la visita, una interesante entrevista con una persona a la que yo conocí primero como el primer, valga la redundancia, fiscal del municipio Santo Domingo Oeste, procurador fiscal del municipio Santo Domingo Oeste. Y luego otras funciones todavía tan importantes como la de miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral. Recibimos en este gobierno de la mañana al buen amigo Eddie Olivares. Saludos, Eddie. Muchas gracias, don Rosendo, un amigo muy querido. Gracias a Pedro, al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Y mi hermano queridísimo Aníbal Díaz y mi queridísimo amigo, hermano, el doctor Conde. Qué coincidencia y placer poder estar aquí compartiendo el programa. Y yo quiero saludar a propósito a mi queridísimo amigo y maestro, don Álvaro Alvelo, allá en su biblioteca, y darle un abrazo desde aquí. Y en la introducción, porque es el primer programa en el que participo, después de tantos años de amistad con don Willy Rodríguez. Es el primer programa, después de don Willy Rodríguez, haber abandonado físicamente este espacio, pero que siempre estará con nosotros. Y me sentí muy bien el pasado sábado en el reconocimiento que le hizo mi amigo queridísimo, don Luis Francis, a nuestro querido amigo don Willy Rodríguez en Downtown Punta Cana. Un evento precioso donde Rosendo hizo un discurso fabuloso que emocionó a todo el mundo. Y yo le decía, bueno, Rosendo, si se mete a la política, se convierte en uno de los principales tribunos de la República Dominicana. Pero fue un evento muy lindo, muy especial, y la verdad es que me sentí ahí profundamente emocionado. Y me di cuenta ahí de la grandeza de don Willy. Y Rosendo decía, este es uno de los eventos, pero todo el país irá rindiéndole tributo a la memoria de don Willy Rodríguez. Qué grande, qué rol tan estelar para la democracia. Qué papel tan decisivo en lo que tiene que ver con la esencia del periodismo, del comunicador, de ser el guardián de la democracia al servicio del bienestar del pueblo. Lord Eterno, a mi querido amigo don Willy Rodríguez. Gracias, querido y admirado amigo, brillante, uno de los hombres más importantes de la historia dominicana. Un ciudadano ejemplar, un profesional brillante. Es poco lo que yo pueda ponderar del doctor Edi Olivares. Me quedaría corto, ¿verdad? Un placer tenerte por aquí. Gracias. Edi, Edi, ¿qué tú crees que va a pasar con el Tribunal Superior Electoral? Bueno, don Álvaro, ya está en su fase final la conformación del Tribunal Superior Electoral. Yo pienso que en este momento resulta sumamente importante que sea un tribunal conformado por personas idóneas para administrar justicia, que es el rol del Tribunal Superior Electoral. El de la Junta Central Electoral es el de organizar los procesos electorales, administrarlo y supervisarlo, igual que las primarias, asambleas y convenciones de los partidos políticos. Y en este caso tienen que ser jueces, jueces que decidan sobre la base de lo que establece la ley y sobre la base de los mejores intereses de la democracia dominicana. Esperamos que se escojan las mejores mujeres y los mejores hombres que han sido evaluados para ocupar esas funciones. Edi, el Partido Revolucionario Moderno ha estado muy involucrado, no solamente en la selección como partido de gobierno, en las altas cortes, sino también hay un tema pendiente ahora, que es el bufete directivo de la Cámara. Tanto en la Cámara del Senado como en la Cámara de Diputados. Hemos visto que, independientemente de las informaciones que ha ofrecido el Presidente de la República, hay gente que aspiran. Y nos gustaría conocer cuál es la valoración que tiene, cuál es el perfil que entiende, debe de tener el próximo Presidente de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados. Bueno, en la Cámara de Diputados hemos visto que muy pocos de los señores legisladores de esa Cámara han planteado aspiraciones a la presidencia de ese órgano y que Alfredo Pacheco, que es el actual Presidente, parece que sí está aspirando a permanecer en el cargo. En el caso del Senado de la República, sí han presentado como candidatos públicamente. Se figura como Santiago Zorrilla, el senador del Seibo, que es el actual Vicepresidente del Senado y que fue miembro del Senado en la pasada, en el pasado cuatrenio, conjuntamente con José Ignacio Paliza y que hizo un gran trabajo como vocero de los senadores del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, que tiene una gran experiencia, ha hecho un gran trabajo y aspira a la presidencia del Senado con todo el derecho, porque ha ido acumulando los méritos necesarios para ocupar esa función y ya conoce plenamente al Senado de la República y cómo funciona. Igual a Lessi Victoria, que está aspirando también, representante de María Trinidad Sánchez, un excelente compañero y legislador. Franklin Romero me parece que mencionó sus aspiraciones en la provincia de Duarte, elegido con una votación grandiosa, con una popularidad inmensa en su provincia. El senador Ricardo de los Santos, un excelente legislador también, ha hecho un gran trabajo. De hecho, de todo lo que están aspirando, en el caso de Ricardo, ha encabezado dos comisiones que le han tocado decisiones muy complejas. La decisión que tuvo a bien definir y decidir el tema de la Junta Central Electoral, que fue para mí una situación bastante difícil, porque públicamente desde esta emisora explicaba y asumíamos el sentir de muchos de nosotros de que usted debió ser el presidente de la Junta. Creo que ese proceso la historia ha salvado, porque de alguna manera, con mucha humildad, digo que quienes se están llevando las riendas de la Junta lo están haciendo bien. Pero nosotros, en nuestra visión de lo que debió ser un empoderamiento legítimo a talento, a capacidad, y cómo no, también compromiso públicamente político histórico, aun cuando hay un mayor nivel de profesionalización que política, porque es así en el caso suyo, por eso lo hacíamos. Sin embargo, doctor, yo creo que con el tema de los candidatos a presidente del Senado, públicamente he dicho también, de que nosotros tenemos que interpretar al presidente de la República y la posición que jugó en la campaña electoral. El partido del cual es el presidente del Senado, don Eduardo Estrella, senador, y creo que es el líder de ese partido, Dominicanos por el Cambio, creo que se llama. Sin duda que es el líder, ahí no hay otro. Sí, yo creo que sí. Entonces, pero don Eduardo logró con nosotros una alianza sobre la base de un gran aporte que don Eduardo nos hizo, que no es un aporte cuantificable en miles de votos, no es esa la esencia de un acuerdo plural que buscaba generarle a esta alianza el baldón social que tenía don Eduardo, que tiene en el Cibao Central, en su provincia, y por eso yo creo que los senadores nuestros, yo tengo moral para hablar de eso, porque yo públicamente defendí que debió ser usted el presidente de la Junta, hasta el último día. Sin embargo, en cuanto a presidencia del Senado, creo que es distinto. Creo que la situación debe ser que los senadores nuestros depongan el tema de aspiraciones, porque Eduardo Estrella es un aliado nuestro, y llevarlo a él a la discusión entre nosotros, entre los dos iguales, genera una situación difícil desde el punto de vista de la alianza política, que es la plataforma que le da lugar al gobierno y al propio Congreso también. Bueno, sí, es sumamente interesante el proceso, y yo pienso que no solo los compañeros que hemos mencionado, sino que también tenemos ahí personas como doña Giné Vuldigal, una mujer con una experiencia extraordinaria de varios periodos. está el caso de doña Melania Salvador, que no ha dicho que aspira, pero que es una mujer extraordinaria, varios periodos también como senadora, y una capacidad fuera de serie, que la gente, mucha gente quizás no conoce, la senadora de Bauruco, pero una mujer brillante, Farideh Raful, que sobra cualquier cosa que vayamos a decir, y lía días de Aswa. Yo estoy mencionando solo estos casos, y mencionando las compañeras que forman parte de ese Senado, porque no tienen absolutamente nada que envidiarle a nadie en este país. Tienen condiciones para dirigir el Senado y dirigir cualquier institución, y son grandes legisladoras. Si usted me pregunta, y mi hermano del alma, Aníbal, a quien quiero profundamente, yo en esta parte, igual que en cualquier situación, usted me dice, ¿quién usted entiende que debe ser presidente? Yo le digo, un perremeísta, o una perremeísta. Yo pienso, ¿por qué? Porque ahí hay gente, como yo señalaba, como el caso de Santiago Sorrilla, y otros, menciono a Santiago Sorrilla porque fue senador en el pasado periodo, fue el vocero. Fue un rol importante, fue vocero. Claro, cuando estaba ahí. Y es actual vice. Sí. Y ahora, y ahora, es el vicepresidente, exactamente. Entonces, usted me dice, ¿a quién debe ser, con todo el cariño y el respeto que yo le tengo a don Eduardo Estrella? Yo le digo, un perremeísta, o una perremeísta, que se han ganado ese espacio, y además, ya el, ya el, el, don Eduardo Estrella, acaba de ser el, es el presidente. Entonces, yo entiendo que también un perremeísta merece la posibilidad de ocupar esa función. El perremeísta, Olivares, ¿quién decide, o qué organismo decide la acogencia del presidente del Senado? La dirección ejecutiva. Es la que va a decidir. Deberían, deberían decidirlo los legisladores, los senadores, pero en este caso hay una intervención política y sobre la base de acuerdos. Es la, es la dirección ejecutiva. Hay un voto decisivo y único, que es el de Luis Abinader. Doctor Olivares, un placer tenerlo aquí. Mucho gusto. Muy grata coincidencia. Conocemos su trayectoria dentro del partido y su función actual como presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria. Nos gustaría, en la medida de lo posible, que nos explicara en qué punto está esa reforma y cuáles elementos, si nos puede anticipar, contiene esa reforma de los Estatutos del PRM. Pero antes de esa pregunta, para no lucir que le estamos matando el tema, porque aquí no hay miedo al debate. Y don Edio Olivares es de esos discípulos socráticos, con los cuales se puede tener una discusión amplia y horizontal, porque él tiene el sentido de la prudencia sujeto a la academia. Usted es una persona sumamente interesante de estos análisis. Demasiado profundo. Muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que podemos debatir el tema. Todavía nos falta chismas de página para la izquierda para entender. Pero ya respondió. Adelante. Sí, sí, sí. No, no. El tema, Edi, es... Un PRMista, sí. Y yo creo que hay un alto sentimiento. Y usted hace... Usted está diciendo lo que estaba diciendo aquí. Tiene doble sentido. Primero porque usted está haciendo hoy de la boca de Cristo, dice la Biblia, cuando usted habla lo que dice el corazón. Usted está hablando lo que dicen las bases del partido. Y la dirigencia media es lo que quiere. Ver un PRMista en diferentes lugares, porque la verdad es que sentimos que faltamos más. Y eso pasa. Sin embargo, la alianza de gobierno que ha llevado al PRM al poder, no a Luis al poder, al PRM al poder. Porque hoy hay ministros como Limber Cruz en el gobierno, que si Luis no gana las elecciones no fuera hoy ministro de Agricultura. Y muchos otros. Eduardo Osaldo Batón, el mejor funcionario de este gobierno, de aduanas. Y muchos otros. Pero hay que tener claro el tema de que la alianza para preservarla, no cometamos el error que cometimos cuando cometió Hipólito Mejía, un padre para mí. Y dejamos irlo. Entonces hay que cuidar la alianza. Y don Eduardo, completar este segundo año y que en el tercer año asuma un PRMista. No, pero yo no creo que don Eduardo sujete su alianza con el PRM a ser presidente del Senado. No, no me parece. Él no lo sujete, pero no hay por qué atropearlo. No, pero eso no está sujeto a eso, porque también dominicano por el cambio, tiene una cantidad muy significativa de regidores, directores y una presencia muy significativa en el gobierno. De modo que yo pienso que en lo que tiene que ver con los aliados, los aliados han sido muy bien tratados por el compañero presidente Luis Abinader y por el partido. Yo pienso que absolutamente nadie se quejaría del trato que ha recibido y mucho menos el ingeniero Eduardo Estrella que ha sido muy bien tratado y que merece el mejor trato del mundo. Pero él ha sido muy bien tratado. De modo que no me parece que él esté, su alianza esté sujeta a la posibilidad de la presidencia que es un derecho que tienen los demás senadores a aspirar a ser presidente del Senado. ¿Cómo vamos con la reforma estatutaria? La pregunta del Conde. Muy interesante. La propuesta de reforma le fue entregada a la dirección ejecutiva a través de nuestro presidente, el compañero José Ignacio Paliza, y nuestra secretaria, la compañera Carolina Mejía. Ya hace un tiempo que fue distribuida a los miembros de la dirección ejecutiva para hacerle los reparos del lugar, la sugerencia, porque ha sido una propuesta bien consensuada. Esta reforma debió ser aprobada en el 2019, pero en razón de que ya nos encontrábamos en medio de las primarias internas del partido, se decidió aplazarla para después de las elecciones. Y ya tenemos que hacerla, porque con ella cumplimos estrictamente con el mandato de la ley de partidos, sobre todo la ley electoral en menor importancia, y sobre todo a darle concreción al artículo 216 de la Constitución de la República, que manda a que los partidos funcionen de una manera democrática y con absoluta transparencia. Entonces, tanto la democracia interna como la transparencia con la que debe funcionar el partido, está concretada en esta reforma, que además trae una serie de elementos nuevos en el catálogo de derechos de los afiliados del partido, y en lo que tiene que ver con su funcionamiento. Eso no es una ley para que la estén violando cada político que quiera, esperando que no, mira que hay un derecho de principio de oportunidad por un lado, que hay un derecho, que la Constitución dice que yo tengo derecho a elegir ese elegido, porque esa ley de transfugismo agarraron aquí e hicieron lo que quisieron con ella. Entonces, no hacemos nada con estar haciendo leyes si no hay un compromiso para cumplir, y al fin los pactos políticos terminan tirando por el suelo el ordenamiento jurídico. Claro que sí, entonces, pero es una parte interesante el tema de la reforma de la ley 3318 y de la 1519 del régimen electoral, pero en esta parte de los estatutos del partido van a ser unos estatutos que van a respetar de una manera estricta no solo las dos leyes políticas, la de partido y del régimen electoral, sino que también le va a dar concreción de una manera efectiva a la Constitución de la República. Son unos estatutos muy acordes con este tiempo, y además estamos garantizando ahí el respeto estricto a lo que tiene que ver con la utilización de por lo menos el 10% del financiamiento público en la capacitación, en la educación de los miembros del partido, tanto en lo que tiene que ver con el tema de gobernabilidad, como con el tema de democracia, y ya en el estatuto, en la reforma, se plantea la creación de la Escuela de Formación Política Doña Ibelice Pras Ramírez de Pérez, que es el símbolo ideológico del partido y en lo que tiene que ver con la capacitación. Bien, nos vamos a ir con Kundo y regresamos con Edi Olivares para la continuación de esta interesante entrevista. ¡Llévatelo Kundo! Continuamos en el gobierno de la mañana con Edi Olivares. Notable jurista. Uno de los hombres, por ejemplo, que más sabe en este país de asuntos electorales, que fue una pieza clave en el interior de la Junta, siendo juez, miembro de ese organismo. Edi, ¿qué te dicen tu gran experiencia, tus grandes conocimientos de la psicología del dominicano, tus profundos conocimientos, no sólo de esa mentalidad, sino de lo que es, en sentido general, la República Dominicana? ¿Tú crees que se podrá llevar a cabo una gran reforma de la Policía Nacional? Bueno, don Álvaro, a propósito del tema de reforma y de la Junta, yo tengo que decir que la motivación por la que yo decidí en aquel momento aspirar a la Junta fue don Álvaro, que opinó aquí en la Zeta, en ese tiempo, planteó que yo podía ser miembro de la Junta. Y entonces, después de eso, fue que yo dije, oye, pero la gente me llamó. Don Álvaro está diciendo que tú vas para la Junta. Y entonces fue como que yo me puse en eso. Se te prendió un bombillín. Sí, esa es la verdad. De modo que don Álvaro tuvo un rol fundamental para que yo fuera a la Junta. Yo pienso que la reforma policial es uno de los principales desafíos del país. Sobre todo en este tiempo en el que la seguridad ciudadana se ve tan afectada y que en la sociedad el mundo cambió en todo lo relativo al comportamiento, en las ciudades sobre todo, hace que sea mucho más importante transformar a la Policía Nacional y sintonizarla con este tiempo. La Policía, durante varias décadas, ha ido muy detrás de lo que tiene que ver con el proceso de creación de mecanismos que puedan enfrentar la criminalidad de este tiempo, que es una criminalidad que ataca por diferentes ámbitos, no solo el crimen organizado, sino la dificultad que existe para la prevención del delito y sobre todo para garantizar la seguridad en las ciudades, pero fundamentalmente en los barrios populares. Y en ese sentido, tiene que producirse esa profunda transformación. Yo pienso que la Comisión ha actuado rápido, lógicamente ya se habían hecho diversos estudios durante mucho tiempo, pero pienso que ahora hay una condensación de esos estudios y la posibilidad de que finalmente sean aplicados. Lógicamente, pensar que los problemas se resuelven exclusivamente sobre la base de la transformación de la Policía Nacional, únicamente, no es así. Don Álvaro lo plantea porque también, él como conocedor del comportamiento humano, porque es un problema también universal de la seguridad ciudadana en unos países más que en otros, pero sabe que también la sociedad juega un papel fundamental para eso. La capacitación, la parte urbanística, que siempre ha sido fundamental para el funcionamiento de la seguridad ciudadana, el diseño urbano, que es caótico en las grandes ciudades de la República Dominicana, el tema de salud pública. Siendo fiscal, a mí me llamó, en ese tiempo enfrentábamos el tema de las bandas gangas y en ese tiempo estaban funcionando muchas y me llamó un día un líder de una de las bandas que se llamaban Naciones, y me dijo, mire, si usted me garantiza un empleo en el gobierno, yo podría dejar esta actividad, porque yo entré a ella a los 16 años, salió preñada una muchacha, no tenía para buscar luego al nacer el niño la leche y entonces me llevaron unos amigos y salimos a atracar y a robar celulares y a robar cosas, pero la motivación mía fue esa. Entonces, me planteó esa situación, que no es la principal, pero que el tema salud pública, niñas embarazadas, adolescentes embarazadas, relacionadas con eso, ese es un problema serio que hay que enfrentar. El tema de desempleo también juega un papel importante. Todo lo relativo a salud pública también juega un papel muy importante. La municipalidad que tiene que jugar su papel también, también juega... Es una... La educación, la educación, ¿qué hace el sistema educativo en relación con la preparación de un nuevo hombre, una nueva mujer para este tiempo? Todo eso juega un papel importante, pero bueno, volviendo a la parte relativa a la policía y la reforma, yo pienso que sí, que además existe la voluntad por primera vez firme de un presidente para enfrentar eso. El compañero Luis Abinader tiene ese como un tema principal y le va a dar un seguimiento estricto, de modo que yo pienso que eso va a ayudar y que hay voluntad de toda la sociedad, pero tiene que integrarse todo el mundo para ayudar a que esa reforma sea efectiva. Eddie, te voy a dos preguntas, las puedes responder brevemente, pero para yo darle paso a los otros compañeros. Primera pregunta, decisión de la Junta Central Electoral, declara a la fuerza del pueblo partido minoritario, eso va al... Minoritario. Minoritario. La Junta lo declara minoritario. Eso va al Tribunal Superior Administrativo, ahí se da un cambio y lo declaran mayoritario, ahora la Junta acepta esa condición y en lugar de PRM, PLD, como mayoritario, tenemos entonces PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cómo tú evalúas eso? La otra pregunta, el tema breve, el tema de muchos PRMistas presionando para ser integrados al tren gubernamental, búsqueda de empleos. Bueno, esas son dos preguntas. Bueno, la primera, debo referirme al concepto mayoritario. Aquí se habla de que declararon mayoritario o minoritario a un partido, eso no es así. En las normas, tanto ni en la ley de partidos, ni en la ley orgánica del régimen electoral, se plantea la existencia de partidos mayoritarios o minoritarios. Sin embargo, se ha considerado que quien recibe el financiamiento del 80% de mayoritarios no es así. Para usted ser un partido mayoritario, usted tiene que sobrepasar el umbral por lo menos del 25%. Son partidos que al haber logrado el umbral del 5% establecido en la ley para recibir el 80% del financiamiento público, entonces son considerados como tal. Sin embargo, en esta resolución original de la Junta Central Electoral, es la consecuencia de que el legislador, desafortunadamente, en la reforma de la ley de partidos y la propia ley orgánica del régimen electoral, se convirtió en un improvisador. Claro está, cuando se aprueban estas leyes, al final no es necesariamente el legislador el que tiene la decisión, hay que estar claro, es el liderazgo político. Y esa ley se aprobó en un momento inadecuado, en medio ya de la pre-campaña electoral. Es el momento menos indicado. Entonces, cada precandidato, o sea, no el partido, era cada precandidato, andaba con su papelito, con las disposiciones que él quería que apareciera en esa ley. Y para poder aprobarle un fin de semana cualquiera, de una manera improvisada, como diría don Álvaro, en función de esta cultura de improvisación, entonces decidieron aprobar esa ley que tenía hasta faltas ortográficas y que hubiera un copy-pay que no se pegaron. Por eso, por ejemplo, se quedó fuera de la ley el tema relativo precisamente al financiamiento público. Se quedó fuera de esa ley. Y ese producto de esa improvisación. Entonces, en esa improvisación se quedó fuera algo que nunca debió quedarse fuera, porque lo discutimos por años, que era precisamente el mecanismo que debía utilizarse para determinar el orden de los partidos en la boleta, que es la parte esencial. Antes, en la ley 275-97, no estaba establecido. Entonces, cada junta, cada pleno, tomaba la decisión que consideraba. En algún momento, sobre todo a partir del 96, cuando se separaron las elecciones por dos años, se decidía que fuera sobre la base del nivel presidencial. En otras ocasiones, sobre la base del nivel presidencial, más el nivel congresual. Y en otras ocasiones, sobre la base del nivel congresual y el municipal. Entonces, cada quien lo hacía como entendía. No había previsibilidad, que es fundamental para un caso como ese. Entonces, cuando se aprueba la ley de partidos, se les olvidó en medio de la improvisación. Y entonces, eso se quedó fuera. Y es lo que ha generado este problema. Que debe ya considerarse, debe estar ya, la Junta debe tenerlo en su propuesta para la próxima reforma de la ley de partidos y de la ley orgánica del régimen electoral, que debe hacerse ahora, si se ponen a perder tiempo, vamos a entrar entonces a la pre-campaña. Y entonces, vamos a volver a la misma situación. Las reformas electorales hay que hacerlas en los primeros 12 meses después de las elecciones. Porque está ahí fresco todo lo que pasó en las elecciones. Y entonces, tú puedes corregir cosas que viste que no funcionaron en ese proceso electoral. O incorporar otras, porque los procesos electorales van avanzando y cada uno es distinto y trae cosas distintas. Entonces, la Junta debe apurar ese proceso y presentarle al Congreso Nacional, después de haberlo consultado con los partidos políticos, para entonces presentar un proceso de reforma consensuado para que no ocurra lo que pasó con esta ley de partidos que fue desguazada, se puede decir, como producto precisamente de esa situación. Y esa ley se volvió un relajo. Porque entonces, una serie de disposiciones que se plantearon ante la opinión pública como grandes logros, terminaron siendo aplastadas por el Tribunal Superior Electoral o por el propio Tribunal Superior Administrativo, que no debería intervenir demasiado en los asuntos electorales. Porque entonces, no tiene sentido haber creado el Tribunal Superior Electoral como un órgano especializado para conocer los temas electorales. Sí, la Junta Central Electoral, Olivares, ya está contactando a los partidos y le está remitiendo la reforma tanto de la ley electoral como la ley de partidos para que ellos den su opinión. Ya se produjo esta semana. Pero por otra parte, el Presidente de la República, en una reunión del Consejo de la Magistratura, dijo que él era partidario de la creación de los distritos más pequeños, de distritos electorales, de suerte que cada partido pueda llevar un solo candidato y así evitar, entonces, lo que él llama vandalismo del voto preferencial en las elecciones generales. ¿Qué tú opinas de eso? No, no, lo de los distritos no, porque el sistema de un candidato por distrito, por ejemplo, es el sistema anglosajón. El nuestro, la Constitución de la República, establece, para garantizar la participación de la mayoría, establece que ningún distrito electoral, ninguna demarcación electoral, puede tener menos de dos escaños. El único escaño que no se hace sobre la base de lo plural es el de senador, pero los escaños de diputados, de regidores, son sobre la base de por lo menos dos escaños. Entonces, para eso habría que reformar la Constitución de la República. De todas maneras, es un tema muy importante. Yo pienso que lo más importante es que esa reforma se presente a tiempo. La otra pregunta era de... Manuel tiene una pregunta. Con relación al tema estatutario, si no se ha modificado, hay una fecha fatal el próximo año, y es la reforma de las estructuras partidarias. Hay convención hasta el momento en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Tiene usted aspiraciones en ese esquema de reforma de la dirección partidaria? Bueno, es un tema que hay que esperar que avancemos un poco más. creo que ya hay mucha gente, compañeros en todo el país que están planteando sus... aspirando a la presidencia de los municipios, de las zonas y demás, y todos tienen sus aspiraciones. En el PRM siempre la gente está aspirando, como es natural, en los partidos políticos, a ascender, y eso es bueno, esa es una de las cosas interesantes. Ya el Partido de la Liberación Dominicana hizo su congreso, Fuerza del Pueblo también, y al PRM, a nuestro partido, le corresponderá entre marzo y abril. Se vence el mandato de nosotros, las actuales autoridades. Entonces, deberá celebrarse por disposición de la ley de los estatutos, ya no es como antes, que el liderazgo podía decir, no, no va a haber convención ahora, la vamos a hacer dentro de dos años, eso duraba en 10, 12 años, y entonces, ya no, porque la ley de partidos establece que debe hacerse conforme a los estatutos, y que los estatutos deben establecer mandatos que no sobrepasen los cuatro años, en el caso del PRM son cuatro años, puede ser menos, pero no más de cuatro, y que debe celebrarse exactamente en la fecha indicada, de modo que sí, en el PRM tendremos naturalmente la fecha establecida. la no reelección que siempre ha sido un punto de discolia dentro del PRM y del antiguo PRD, en la reforma que tú sugeriste, las modificaciones, se elimina la no reelección definitivamente, el precepto que pensaba la reelección. la reforma abarca los 137 artículos del partido, 38, todos, de alguna manera lo toca, porque los estatutos nuestros, recuerden, que fueron hechos, elaborados, en una situación muy especial, a la velocidad que implicó la creación del partido, y esta modificación se hace en un ambiente ya más, de más calma, hemos tenido el tiempo para revisarlo una y otra vez, y entonces estamos tocando todos los artículos, y ese es sencillamente uno. Yo le quiero hacer una pregunta, usted tiene que juzgársela, usted es un hombre del partido, un hombre del PRM, fundador del partido, ¿cuándo fue la última que usted se reunió con el presidente Luis Binadero? ¡Llévate a la condo! ¡Gracias!